En el capítulo de hoy, conoceremos el poder del elefante, un enorme animal que con su enorme tamaño ha demostrado ser uno de los habitantes más temidos del África. Los elefantes son los animales terrestres más grandes de la Tierra. Su gran inteligencia y comportamiento es en muchos casos similar a la de los seres humanos. Los elefantes africanos tienen una distribución subsahariana, con elefantes de bosque que habitan principalmente en las regiones occidentales. Y los elefantes de sabana que habitan en las regiones del este y sur. Un elefante puede almacenar hasta 15 litros de agua en su tromba, que luego usará para empapar y ahuyentar a todo animal que se cruce en su camino. Los elefantes mantienen una jerarquía social y la lucha entre ellos es normal. Los machos suelen pelear cuando entran en un estado de testosterona elevada. En estas batallas, los machos se desafían entre ellos para gozar de una posición dominante y de derechos de apareamiento. Los elefantes pueden vivir en casi cualquier hábitat que tenga gran cantidad de agua y comida. Pero si alguna escasea, puede surgir una batalla con otro habitante del lugar. Los elefantes siempre consiguen dejar las cosas bien claras. El elefante es el más grande, y debido a eso, no se intimidará incluso frente a dos rinocerontes. Tradicionalmente, el león ha sido coronado como el rey de la jungla. Pero cuando uno observa el encuentro de un león y un elefante en la naturaleza africana, es evidente que el rey león tiene un gran respeto por el elefante. Incluso se podría decir que el león le tiene un poco de miedo a los elefantes, como demuestran estos increíbles avistamientos de la vida salvaje. El león generalmente evitará a los elefantes adultos y atacará a los elefantes enfermos o jóvenes, solo si se han separado de la manada. Los búfalos africanos, también llamados búfalos del cabo, son famosos por su comportamiento temperamental y su capacidad para embestir sin previo aviso. Pero cuando se encuentran con el rey elefante, toda esa bravura se convierte en nada más que miedo. Y aquí, nos damos cuenta por qué los búfalos evitan entrar en conflicto con los elefantes. En estos encuentros, el búfalo siempre se llevará la peor parte. Seguramente te preguntarás por qué los elefantes derriban árboles. Los elefantes obtienen la mayor parte de su alimento de arbustos, pastos y árboles. Estos enormes animales tienden a derribar árboles para consumir las hojas y la corteza. Como son tan grandes, pueden derribar árboles sin ninguna dificultad. La fuerza de este poderoso animal pueden vestir a un tractor y no parar hasta convertirlo en añicos. Los elefantes ven a los carros como una amenaza y como toda amenaza, debe ser eliminada. Los elefantes pueden resultar impredecibles y atacar en el momento menos pensado. Estas enormes bestias africanas pueden levantar y destrozar todo tipo de vehículos. Y si crees que dándole comida a tu vehículo estará a salvo, estás muy equivocado. Algunos machos que normalmente viven solos son más grandes, fuertes y tienen un periodo denominado MUST. Es una elevación de testosterona que provoca peligrosos cambios en estos animales. Se vuelven altamente agresivos y violentos. Un leopardo estaba tan concentrado acechando a una presa que no se dio cuenta que él también podría convertirse en presa. Y ahora, el leopardo quedó atrapado como gatito en el árbol. Los perros salvajes son uno de los cazadores más efectivos de las praderas africanas. Pero los elefantes han formado una muralla impenetrable. Los perros salvajes son especializados en la caza y exhiben un estilo de caza único, conocido como depredación exhaustiva, que se basa en perseguir a sus presas hasta el cansancio. Pero el elefante no retrocederá ni huirá. Por el contrario, es el quien perseguirá y si los alcanza, los aplastará. Los elefantes son los animales más inteligentes y sociables del reino animal. No siempre resuelven sus problemas a fuerza bruta. En su lugar, lanzan objetos como piedras y ramas a otros animales para mantenerlos alejados de su territorio. Pero si los rivales del elefante no entienden a las buenas y no quieren cederle el paso, él tendrá que usar la fuerza bruta para demostrarles quién manda aquí. Los elefantes africanos desempeñan un papel fundamental en su ecosistema. También conocidos como ingenieros de ecosistemas, los elefantes dan forma a su hábitat de muchas maneras. Durante la estación seca, usan sus colmillos para desenterrar los lechos de los ríos secos y crear abrevaderos, de los que muchos animales puedan beber. Estos grandes mamíferos son herbívoros, por lo que dependen en gran medida de su entorno para encontrar su próxima comida. Los elefantes comen raíces, hierba, fruta y corteza y lo hacen en grandes cantidades. Un elefante adulto puede consumir hasta 135 kilogramos de comida en un solo día. Desde las sábanas africanas hasta los bosques tropicales asiáticos, los elefantes buscan comida, duermen y se reproducen. Son ecológicamente importantes. Los elefantes son un símbolo de lealtad, compasión e ingeniería de ecosistemas. Los elefantes son un símbolo de los poes de los poes y de los poes y y y y Gracias por ver el video.